Despiden a Emilio, este hombre que fue robado, que fue abordado por delincuentes y que lo asesinaron a sangre fría. Fue abordado en el momento que salía de su casa y que quisieron robarle la camioneta. Y así, prácticamente, casi después, sin mediar palabra, le dieron un tiro en el pecho. Estamos en el lugar, estamos con nuestra compañera Viviana Toledo. Viviana. El último adiós, Marisa, acá se están retirando en este momento los familiares, la hermana, la hija, la pareja actual, la mamá de sus hijos. El último adiós a este hombre de 55 años que trató de evitar que le roben la camioneta, que forcejeó con los delincuentes, que no se llevaron absolutamente nada, pero que igual le dispararon por la espalda. Vamos a compartir el testimonio de Paula. Paula es la pareja actual. Ella estaba en la casa, ella escuchó los disparos y cuando salió, ahí se encontró con la peor imagen, ¿no?, de ver a su esposo tirado en el piso, muerto, ya porque estos delincuentes lo habían asesinado. La escuchamos. Y se estaba yendo a trabajar como todos sus días normales y se despertó a las 7. En unos 20 minutitos, media hora, siento dos tiros, pero lo siento adentro, lo siento adentro de la cochera. Y bajé en soquetes corriendo, porque acá sí, acá estaba la camioneta, bajé corriendo y la camioneta, y esta puerta está siempre trabada porque tiene como tres trabadas adentro y afuera. Hasta que encontré la llave y abrí. Cuando abrí, me llamó la atención porque este portón estaba todo abierto para acá y la camioneta acá arriba, pero no estaba Emilio. Y entonces bajé corriendo y me fui para acá atrás y ya veo que había salido un muchachito de acá vecino y lo estaba ahí teñiendo y todo. Pero bueno, ya para mí ya estaba sin vida. Después salió la otra vecina y yo mucho no podía hacer porque no podía agarrar el teléfono, no sabía a quién llamar. Y vinieron, bueno, gracias a todos los vecinos, vinieron ellos y se encargaban de llamar. Y yo me quedé con él, le cerré los ojitos y lo dejé volar, porque bueno, ya pasó otro plano, pero bueno. ¿Capaz de cuántos hijos? Él tenía dos hijos, una nena de 19 y un nene de 17. Y los padres de estos chicos que hacen estas cosas, que tienen problemas, todos tienen que ocuparse de sus hijos. Porque sus hijos hoy le sacaron la vida a él, él tiene una mamá de 92 años que se va a enterar y le sacaron la vida a ella, le sacaron un padre a esos hijos. Me sacaron un excelente marido a mí, un abuelo a mis nietos, rompieron un montón de familia. Sí, acá estábamos viendo las imágenes y todavía es como que estamos conmovidos todos porque no podemos creer. Ver las imágenes, ver el momento que él se resistía, que le pegan el tiro, que lo único que quería él era que no se lleven su camioneta. Era una camioneta que él la necesitaba para trabajar y nada, nada. A estos delincuentes nada les importa, nada les interesa, absolutamente nada. Están ahí, están mirando dónde pueden atacar, dónde pueden ir. Están a la orden del día en todos lados y en todo momento. Y ya no se puede. La realidad no se puede estar así, ya no se puede vivir así, Viviana. No se puede, Marisa, eso es lo que dicen los vecinos, eso es lo que dicen la familia de este hombre que estaba yendo a trabajar, que todos los días se levantaba temprano, pero en el día de ayer más temprano, porque tenía que llevar a su pareja al médico al mediodía. Pero ahí escuchábamos el relato de la pareja que decía, tenía dos hijos, una hija de 19, que hoy hablamos con ella, con Karen. La misma edad que uno de los delincuentes que está detenido. Uno salió a matar y otra, por el caso de Karen, que está estudiando y que quiere un futuro mejor para ella y para su familia. Vamos a compartir el testimonio de Karen, que lo único que pide es justicia. La verdad que la familia está destruida, dejó a un montón de familias mal, amigos, conocidos, era re querido. Era una persona que se merecía todo, estaba brillando, estaba en su mejor momento. Iba a laburar, iba a laburar todos los días, a las siete de la mañana, se levantaba, hacía lo posible para trabajar. Nunca me faltó nada con mi papá, siempre fue querido, siempre. Tenía unos hijos que lo querían mucho, una mujer que lo querían mucho, lo cuidaba, le daba todo. No entiendo cómo, en una brisa de ojos, alguien, lo mataron, lo mataron y quiero que se haga justicia. Quiero que se haga justicia. ¿Es algo sobre cómo está avanzando la justicia? No, no sé nada, lo único que sé es que encontraron a dos, que encima son menores, uno de 15 y uno de 19. No sé si es lo que se haga justicia, que lo encuentren, que lo manden a la cárcel. No le robaron nada, de la impotencia le metieron un tiro, ahora estoy en el cajón. Es una persona de luz y no puedo creer que por eso, por querer robar y no poder hacer nada, lo hayan matado. No, usted tiene que la justicia haga algo, que lo detengan, que lo encuentren, que lo hagan algo. No puede quedar así esta situación. Literalmente hacía todo lo posible para que nada falte. Estaba en su mejor momento, no merecía esto. Estoy destruida, estoy destruida, estamos destruidos todos. Él tomaba recaudo siempre cuando entraba, salía de su casa. Sí, sí, porque tenían cámaras, en la casa de la pareja tenían cámaras, tenían cuatro cámaras en el monitor. Las cuatro cámaras siempre se fijaban de que no haya nada. Miraban antes de salir, listo. O si no, volvían de caminar y siempre estaban con cuidado, que no haya nadie. Ellos siempre se cuidaron, no eran despistados, eran atentos. Eran atentos. Literalmente una persona súper inocente, súper buena, que literalmente estaba en su mejor momento. Tuve que ver el video mínimo 10 veces para llorar, porque no caigo. No caigo. No caigo, no le hicieron eso. Quiero que le hagan justicia. Por favor, justicia. Necesito justicia para mi papá. Por favor. Necesito que llegue a todos lados, porque necesito justicia, por favor. Justicia porque todos lo querían. Y no merece morir así. Ahora está descansando en paz, pero no fue un final feliz. Hagan algo, por favor. Gracias.